hola bienvenidos amigos y suscriptores de youtube taringa bueno hoy vamos a debutar con nuestra nueva sesión de mi nuevo canal de b8 youtube y que se llama preguntas y respuestas y aquí comenzamos entonces bueno vamos a responder a la primera pregunta la primera pregunta decía así está acá era como generar el código html en esta página ya que a mucha gente le sale que no es gratis ok bueno una vez que ya creaste tu slide lo que sea de música acá tenemos todas las herramientas que podemos elegir una vez creado le das acá donde dice embed ok y todo el mundo usualmente le da clic en next no se puede porque te va a cobrar entonces que es lo que hacemos le damos en embed y le damos en use free y aquí tenemos el código lo copiamos y lo pegamos donde nosotros queramos ok bueno eso sería la primera respuesta bueno entonces seguimos avanzando con la segunda respuesta ok bueno una vez que tú generaste la plantilla con el artista simplemente te va a dar un código html y te va a mandar a esta página que es el interfaz antiguo de blogger ok entonces que es lo que hacemos esta plantilla esta plantilla que nos genera la guardamos en un blog de notas y ese blog de notas lo mantenemos guardado en cualquier lado por cualquier cosa es una copia de seguridad que si no es acople de plantilla o algo los botones se mueven del lugar o cosas así cuando pase eso eliminamos todo este código pegamos el código que guardamos y le damos mantener widget y la plantilla vuelve a estar como estaba antes ok bueno eso sería entonces la segunda respuesta bueno entonces vamos con esta respuesta que sería como este poner imágenes con links ok o para el link de descarga en ese caso bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a ingur ok para subir la imagen no vamos a computer bueno si ustedes tienen otra página también la pueden usar no necesariamente que sea esa y escogemos una imagen yo creo este botoncito y le damos a estar les recomiendo que se registren desde google por ejemplo como lo he hecho yo hace tiempo estoy registrado en esta página porque de esa manera todas las imágenes que ustedes suban las van a tener guardadas todo el tiempo ok bueno una vez que se subió el botón igual tiene como unas manchas blancas ahí del gif pero no importa porque donde lo voy a poner es blanco que tenemos que ver el link que tenemos aquí arriba o que eso es muy importante y vamos a copiar este que dice html imagen sitio y blog y todo eso y le damos en copiar ok nos vamos yo uso el editor antiguo porque como le decía en la respuesta anterior el nuevo interfaz de blogger tiene algunos errores se desacopla y cosas así entonces nos vamos a creación de entradas aquí nos vamos a editar páginas y nos vamos por ejemplo donde podemos ir a donde dice juegos y le damos en editar ok una vez que se abre entonces aquí tenemos la página entera pero nos vamos a edición html ok nos vamos a la parte donde queremos pegar yo lo voy a pegar abajo de todo voy a hacer unos puntitos para marcar donde que donde fue que lo dejé y ahí pegamos el código que tenemos ahí entonces como pudimos ver a donde subimos la imagen este es el código el link perdón para ir directo a la imagen la imagen te va a reenviar directamente ese link que sería este link que está acá ok esto lo borramos entonces y nos vamos por ejemplo a no sé a youtube por ejemplo una vez que estamos en la página que ahí copiamos este link lo copiamos nos vamos a donde estábamos antes y ahí justamente aquí está la marquita aquí lo pegamos ok y le damos a dar una vista previa para ver si el botón ha funcionado vamos a bajar debería estar al final de todo aquí está el botón y le damos en le vamos a dar clic y aquí debería de mandarnos a youtube ok bueno eso sería la manera entonces de poner un botón como imagen en un blog en las páginas porque en la página de inicio simplemente lo en la página principal lo pones como entrada y te da la opción automáticamente lo pones como entrada como imagen y te da la opción automáticamente para que puedas este darle clic y que te mande el link ok bueno eso sería entonces todo soy bocho malabares y nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos chau no 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 no